Muy bien, don Luis Fernando. Para ustedes en el Centro de Investigación en Movimiento Humano, este nuevo estudio con datos tan, tan frescos sobre esa incidencia de la actividad física de los seres humanos para poder enfrentar de alguna manera los escenarios a los que nos puede llevar la COVID-19, ¿qué le viene a decir, no solo a ustedes como institutos, sino también a nuestra sociedad? Para nosotros en el CIMO es muy importante el mensaje claro de que la actividad física habitual es esencial para la salud de las personas. Es que esto nosotros lo podemos ver como algo de moda, como algo que me hace sentir bien o que me hace lucir bien y entonces me parece que sería positivo. El tema va muchísimo más allá. El tema va muchísimo más allá porque no se trata, si bien es cierto, este tipo de investigaciones no son investigaciones que permiten establecer una relación de causa-efecto, una relación directa. Tampoco nosotros podemos irnos al extremo, que es muy natural para nosotros como seres humanos, de decir, mi vecino hacía actividad física y se murió por COVID. La actividad física no sirve. Bueno, pues es que estamos viendo un único caso. Lo que nosotros necesitamos ver es el panorama más general, ver probabilidades y es aquí donde se nos hace importantísimo el poder cuantificar, el poder ver cuál es la probabilidad de que nosotros tengamos problemas. Vea qué interesante, los seres humanos manejamos el tema de las probabilidades de una manera muy curiosa. Aunque sabemos que la probabilidad de ganarnos el premio mayor de la lotería es muy, muy, muy baja, esa probabilidad. Nosotros pensamos que a mí sí me toca. Sin embargo, aunque sepamos que aproximadamente en estos momentos con las cifras del día de ayer, 1,6 por ciento de los costarricenses confirmados con COVID-19 se han muerto. Estos son 16 de cada 1,000 que han sido confirmados con COVID-19 han fallecido. Yo pienso que a mí no me toca. Entonces manejamos las probabilidades de una manera muy curiosa, ¿verdad? Y lo interesante de estudios como este estudio epidemiológico de Salis y colaboradores es que nos permite tener una idea de cuál es la probabilidad relativa. Por ejemplo, de fallecer por COVID-19 y la probabilidad relativa es dos y media veces más alta si nosotros somos físicamente inactivos que si nos ejercitamos y hacemos actividad física regularmente. Salis Fernando, este estudio se pudo hacer con una muestra de ciento y resto de mil de personas y al final quedó una muestra, si no me equivoco, de 44 mil y algo, que fue con la que ya se trabajó, que eran los que reportaban algún tipo de actividad física durante el año que se hizo el estudio. Se logra gracias a que hay una manera de monitorear en ese estado la salud, la práctica de la actividad física. Me parece a mí, me corrige si me equivoco, que en sociedades como la nuestra todavía ese nivel de importancia dentro del sistema de salud pública no se le ha dado a monitorear, a seguir cuál es la práctica de la actividad física de nuestra población. Realmente lo que sucede en Costa Rica es que nosotros, aunque cada vez se le asigna más importancia a la actividad física, en muchos evais hay programas que están promoviendo la actividad física, aparte de otras muchas instituciones que lo hacen. El problema es que no tenemos sistematizado, controlado definitivamente un sistema en el que se registre en las visitas de las personas a los centros de salud cuál es su actividad física habitual. Y es que lo interesante en este estudio que estamos reportando es fue gracias a que los dos años antes de iniciar la pandemia se tenían muy buenos registros de los niveles de actividad física habitual de las personas, que se logró tomar a todos los que se infectaron desde enero hasta octubre del 2020, que se infectaron con SARS-CoV-2, a todos esos se les revisaron los expedientes y se logró identificar a más de 48 mil que tenían mínimo tres visitas al centro médico en las que se había registrado cuál era su actividad física habitual. Entonces, ese tipo de monitoreos permite hacer estudios que se llaman retrospectivos, que es ver la información que teníamos de antes y tomar decisiones o llegar a conclusiones sobre lo que está pasando ahora. Que por supuesto, cuando esta organización empezó a monitorear la actividad física hace más de 10 años, la actividad física habitual, jamás se imaginaron que iba a haber una pandemia, de COVID-19. Muy bien, don Luis Fernando, se nos acabó el tiempo, pero yo espero que el público, entre la información que hemos presentado en la nota anterior a esta entrevista y esta entrevista, pueda sacar sus conclusiones muy certeras en relación con de verdad lo importante que es en nuestra vida, la práctica del ejercicio físico, la práctica más incluida dentro de nuestra cotidianidad y no simplemente verlo por una cuestión a veces de moda o de simplemente sentirme bien. Muchísimas gracias a usted como director del CIMO, al Centro de Investigación y Movimiento Humano, por estarnos proporcionando estos estudios y estos conocimientos para que nosotros podamos hacérselos llegar a la población. Muchísimas gracias, don Luis. Muchas gracias a usted, María. Gracias al canal UCR.